¿Y de dónde es? Jenny Gamboa, Venezuela. Caracas, Venezuela. Muy bien, aplausos a Jenny Gamboa. La gente está contenta. Muy bonita Jenny. ¿A qué se dedica Jenny? Yo trabajo para una clínica. Personas mayores de 65 años. Seguro medico. Ya estamos cerca de nosotros. ¿Qué hace con las personas mayores? Le sacamos Medicaid. Ah, está el lidero, bien. Sí, sí, exactamente. ¿Y hace cuánto? Le cuidamos todo lo que es la salud, todo lo que es su terapia y transporte, beneficios médicos. Ok, Jenny, ¿hace cuánto? Si se puede decir, ¿no? Hace dos años estoy en... No, no le iba a preguntar eso, déjame. ¿Hace cuánto que está de novia? Oh, my God. Cuatro años, casi. ¿Cuatro años? ¿Es el mismo que yo conozco? ¿Eh? Sí, 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 sí. Ah, no. Claro. Cuatro años de noviazgo. Contenta. ¿Qué aplausos? ¿Qué aplausos? Parece que en el interno nunca había una persona de novio. Contenta. Sí, sí. Ahí está. Se pasa bien. ¿Y dónde se conocieron? Eh, nosotros nos conocimos en un gimnasio. Eh, yo fui a hacer ejercicio, él estaba como entrenando y de ahí lo conocí. ¿Y él le habló a usted o cómo fue? Sí, él me habló. ¿O le dijo, me presta la pesa? ¿Qué le dijo? Está usando la mancuerna. Mmm, esa mancuerna. Yo estaba usando mi propia técnica. Estaba usando su equipo. Sí. Y él quiso usarle su equipo también, claro. Y él quiso perfeccionar la técnica. Ah, se metió. Ah, ahí está, se metió. Se metió. Bueno, se ha ganado Jenny, ¿qué se ganó, director? Jenny se ha ganado una letra de música escrita por... Ah, una letra de música escrita por el propio novio. Ah, ¿le compuso ya algo el novio a usted? Sí, sí, varias canciones. Ah, varias canciones. Qué romántico. O sea, de las que ya él tenía, las ha dedicado. ¿Y te las cantó? ¿De las cantó? Muy lindo. Sí. Ahí está, muy bien. En el balcón. No, está, claro, muy romántico, ¿no es cierto? Sí, en varias partes. Entonces, está contenta. Sí. ¿Recomienda el noviazgo o recomienda el amor? Eh, sí, de segunda etapa, sí. ¿Cómo segunda etapa? ¿De qué? ¿Cuál sería la primera etapa? Bueno, esta segunda etapa ha sido... Ah, hubo una primera. Hubo una primera etapa que no terminó bien. Bueno, en el próximo bloque, tercera etapa. ¡Llévalo, vamos, vamos! Señoras y señores, en vivo y directo desde Miami, con ustedes, Adriano. ¡Aplausos, venga! Ya, ya, ya. ¿Qué pasó? ¡Guau, guau! Un poco más de aplausos y me hago encima de la emoción, le digo. Silencio, ya. El director y yo estamos muy entusiasmados de estar aquí. Le decimos director, no es realmente un director, ¿eh? Es solo un hombre que encontramos hace cuatro años aquí en la calle. Ah, no, ese soy yo. ¡Bravo, bravo, Adriano! Acaba pronto que queremos irnos. Mira, les chiques son. Les chiques de la producción están locos por irse temprano, disfrazarse de enfermera sexy y ponerse a bailar entre ellos. Luego está viendo a ver qué diablos hacen para Halloween, ¿no? Bueno, aquí le decimos les chiques, pues somos inclusivos, ¿no, director? Por supuesto. Y los incluimos en nuestras plegarias nocturnas. Cuando digo plegarias nocturnas me refiero, claro, a masturbación. Así es. ¿Pero sabes qué? ¡Bienvenidos a Sin Pista! ¡Aplausos! Ahí la parejita. No puedo aplaudir, tiene la mano ocupada. Tiene la mano ocupada. Tiene la mano de la masa. Tremendo. Bueno, atención. Buenas noticias para Miami. Pues el presidente Trump se presentará el 8 de noviembre aquí cerquita en la ciudad de Jailia. Increíble. Me imagino, mira, el gentío que habrá y el tráfico. ¡Uf! ¿No? Ya el alcalde de la ciudad recomendó a la población que si quieren evitar toda esa muchedumbre y carros por todos lados que por favor concurran a un rally de Joe Biden. Bueno, Excel, no paran ahí, ¿eh? ¿Está apretando? Un calor humano. ¿Cuál es el nuevo, joven? ¿Cuál es el nuevo? El Halloween, las brujas los ponen... Ah, los ponen excitantes. Sí. Bueno, mira esto. Excelentes noticias para Latinoamérica. Más específicamente para Argentina. Pues muérete de la risa, pero mira qué logro. Espérate, Pipo, mira qué logro. Pero Argentina rompió el récord Guinness de Spider-Man en un mismo lugar. Tira la música. No, no. Santi, tenemos por favor... Mira eso. Rompió el récord Guinness de Spider-Man en un mismo lugar. Sí, sí, sí. Increíble. Somos una potencia. En los delijos. Somos una potencia, ¿eh? En los delijos. Mira, entonces sí. Destronando entonces mi participación de anoche que disfrazaba así de Spider-Man, me aparecí por la madrugada en la casa del director. Ah, era vos. Sí, señor. Era vos. Era yo. ¿Quién pensó que era el que estaba colgado del techo y le tiraba telaraña en la cara? No sé si era. Mire, le tengo dos noticias. Uno. Uno. Efectivamente era yo el que estaba colgado del techo en su cuarto, en su alcoba. Y dos. No era telaraña. ¡No! Son récords guinos que se rompen. Claro, un Guinness rompiste. Era un Guinness que se rompió. Bueno, un agricultor en la zona del norte de Colombia fue apresado, pues tuvo la mala suerte. Mira qué mala suerte. Que sembró 200 hectáreas de maíz, pero salía marihuana. Tenemos, Santi, la foto. Mira esto. Claro, hay gente que tiene mala suerte. Ahí está. Plantaba maíz, pero salía marihuana. Ah, pero a propósito. No, o sea, la mala suerte de alguna gente. Estas cosas suceden, son así. Le ha pasado a Bad Bunny también. Mira, él piensa que emana música, pero lo que sale son ladridos. ¿Tiene alguna, director? Sí, por ejemplo, como a José Antonio. ¿Qué pasó con José Antonio? Y que él se fue y se sembró folículos. ¿Y? Y le salió un gato de angora. Qué malo que es con la gente de la radio, mal. No, yo lo quiero. Con mayor Seneguer. Con amor. Que sembró hijos, pero se los sembró a la mucama. No. Sembró ese lado. Bueno, ¿cómo está, director? Cada día más exitoso. Sí, sí, sí. Tenemos una energía. Lo veo. Se puso bien la barba. Se ve que funcionó esa reducción de escroto con el cirujano Safdie. No, no, me pasé con el corcho. Ah, el corcho, ¿le doy? Sí, me pasé con el corcho. Bueno, bien. El cirujano Safdie lo dejó bien. De parabéns. Sí, sí, me dejó, pero un papelito. Bueno, mira esto. Ya entramos en los últimos meses del año. Y aquí en Miami las grandes mentes que hacen, los brillantes, los vagos, ya pasan todo para el año que viene. Aduciendo que ya la agenda está apretada. Apretada como la faja de Eduardo Antonio. Tenemos aquí la foto de Eduardo Antonio. Mirá, ponla ahí. A verla. Ahí está, muy bien. ¡No! Apretada como el presupuesto de América TV. ¡Claro! Apretada como el pañal de Biden. ¡No! Apretada y húmedo. Y húmedo. Bueno, queda todo, mirá, queda todo noviembre, todo diciembre. Y nadie ya quiere hacer nada. No, no, no. En realidad cuando digo nadie me refiero a mí, claro. Y cuando digo hacer nada me refiero a trabajar. Claro, claro, claro. Mi estar cansado, no querer hacer nada. Yo quiero ser su apocaro. Tenemos antes y por favor la foto de Eduardo Antonio de nuevo la tiene por ahí. A ver, ahí está, muy bien. Quedó lindo eso. ¿Quedó bien? Te sé que agarrar. Bueno, mirá, como host del programa, ya que estamos acabando el año, quiero dar las gracias a quienes hacen mi trabajo mucho más fácil y placentero. Hay que ver las cosas como son, director. No puedo creer que ya hicimos más de 30 programas este año. Ah, la pucha, bastante. Bastante, ¿no? Hoy es el 31. Bastante bien. Así que agradecer a los que ayudan que esto sea más fácil y divertido. Gracias al Inter Miami por perder casi todos los partidos. Gracias a la diosa de Cuba por inyectar su cuerpo con lo que sea que se inyecta, no sé. ¿Tienes la foto de la diosa de Cuba, Santi? A ver si está por ahí. Y ahí está, muy bien. El dinero de Halloween. Gracias, gracias a Joe Biden por hablar. Gracias, mira, Jaime Bailey, gracias por seguir siendo tú mismo. Claro, exacto. Y por sobre todas las cosas, te doy las gracias a ti. Sí, a ti. Nuestro televidente, ¿eh? Así es, mi único televidente. Hola, Margarita. Mamá. Estoy muy agradecido contigo, te envío un beso. Bueno, atención. Hoy se celebra la noche más tenebrosa del año. Claro, claro, sí, sí, sí. ¿Hoy juega el Inter Miami? No, Adriano, para ya con el Inter Miami o el bullying. Jamás. Bueno, y hoy, espera, no. Hoy se celebra Halloween. Tenemos, Santi, la foto, no, la gráfica de Halloween. A ver que el director la hizo, quiere ver cómo salió. Tira la... No. Ah, un animal, director. Bien. Bonita gráfica. Bien, director, ¿eh? Se esmeró. Buena gráfica, me gustó, ¿eh? Sí, pero eso es una... Saquen los condones ya para la gente. ¿Qué tienen con las lenguas? Y las lenguas son las de Halloween. Sí. Bueno, tenemos la música de Spider-Man, Eddy. Otra vez. Espera, ahí no es telaraña lo que está corriendo, ¿eh? No. Ahí está en Masilla. Ahí está, bueno, a ver. Juguemos, director, al juego de los disfraces. Yo le digo de qué me disfrazo y usted debe adivinar el personaje. ¿Ok? Mira, me disfrazo de hace 20 años el mismo gol y que me regalen los balones de oro. ¿Quién soy? Messi. Muy bien, a ver, no. Mira este. Gano millones de dólares cantando y canto horrible. ¿Quién soy? Bad. Bad Bunny. O Ar. Arjuna. Muy bien, greco. Dos de dos. Mira este, fácil. No aguantas dos pedidos. No aguantas dos pedidos. Llevo las riendas del país, pero se me olvida hasta de cómo me llamo. ¿Quién soy? Biden. El doctor Fauci. Y tengo la última. Mira esta, esta es un poco complicada. Mira, concéntrese. Tengo una reducción de escroto y no soy realmente lo que digo ser. ¿Quién soy? El director. El director. ¡Joder! Se le ríe el interno, hermano. Sí, es malo, es malo, es malo. Pero por eso se le está cayendo el pelo ahora de atrás. Sí, sí, se le ríe. No te preocupes, lo vi. Tiene la ensalada de resorte. Son macarones en cheese. Exacto, macarones en cheese. Bueno, happy Halloween. Bueno, concluyó mi relato. Ya me quiero sentar y tocar mi piano de cosco. Ya estoy, ¿eh? Esperá, espera, es que no tiene el código. ¿Qué código de qué? ¿Qué quiere? Para entrar ahí está. El código, claro, lo tiene cerrado. Está cerrado como... Si la gente abriera ese teléfono, director. ¡Uh! Ahí hay. Gay Point. Tiene el también... Ligá, los números de la quiniela tiene ahí, ¿no? ¿Qué más tiene? Todos los números. Ahí tiene los números del afortunado. Sí, tengo el ganador. Bueno, espérate que quiero decir que estamos en vivo por Tubo, América TV y UCL. ¡Aplausos, hermano! ¡Vamos! Mira qué bonito. Me pesó con la placa. Hoy por nosotros, atención, multiganador, multipremiado. Y ya, en séptima etapa de noviazgo. ¿Séptima? Séptima etapa, que es la etapa que hoy se destapa todo. Pero, ¿cómo está agarrado? ¿Cómo está? Está agarrado. Está como Spider-Man. Sí, está agarrado. Ahí va. Ahí está agarrado. Bueno, hoy con nosotros José Luis Morín. ¡Aplausos para José Luis Morín! ¡Bravo! ¡Bravo! Bueno, Héctor, ya estamos. Está listo con lo... ¿Qué quiere? ¿Qué quiere comprar? Me pidiste que te cuente un cuento, ¿o no? ¿Quiere contar un cuento? No, no, no. Venga, 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 venga para aquí, dale. Pero es bastante jodido el cuento. Es bastante... Sí, es pesado, pesado. Dale, adelante con su cuento. Bueno, había una vez... Un gusanito y una almeja que estaban en el octavo piso. Un gusanito y una almeja en el octavo piso. ¿Qué sucedió? Sí, se cayeron. ¿Y? Se cayeron y el gusano... No, ¿el gusanito qué hizo? Y que no, reventó contra el piso... ¿Y? Y quedó mariposa. Ok, ¿y la almeja? Hecha concha. ¡Uh! Envíenle a la pausa, dale, director. Ya regresamos... Espera, espera, que quiero pedir... América TV, disculpas. Ya regresamos... Siempre junto al pueblo. Dale. Ya regresamos con Adriano, el único conductor que se cuelga del techo y tiene nada más ni nada menos... Que un fiel televidente. Un fiel televidente. Un... Margarita. ¡Uh! Sí, la verdad música de Spider-Man. Para ti, Margarita, dale. ¡Aplausos, llévalos, vamos! ¿Sabías que es posible que estés pagando demasiado dinero con tu compañía de seguro actual? En JP Insurance Group puedes ahorrar muchísimo dinero en tu seguro de auto o casa. Con nosotros puedes obtener una cotización y asesoramiento gratis en minutos. Llámanos o mándanos un texto al 954-354-2733 para empezar a ahorrar en tu seguro de auto, casa o condominio hoy. Tenemos acceso a cientos de opciones como Progressive y otros. JP Insurance Group. Seguros accesibles para toda tu familia. ¡Vamos! ¡Segundo bloque! ¿Está listo ya? ¡Listo! ¡Segundo bloque en vivo de Sin Pistas! Atención. Invitado especial. Ganador tres veces del Grammy Latino, ¿cierto? ¡Epa! Así empieza. Ganador tres veces del Grammy Latino. Conductor de radio. Productor. Compositor. Gran cantante. Y va a pagar la cena luego. ¡Ya prometió! ¡Aplausos para José Luis Morina de Blanco, señor! ¡Bravo, papá! ¡Mira qué chapón! ¡Muy bien! ¡Te gustó verte Eduardo Antonio! ¿Te pareció? ¿Te pareció al divo de Placeta? Estoy, ¿no? Como el divo. ¿Te pareció al divo de Placeta? Pero el divo, recién lo estábamos viendo con el director a Eduardo Antonio. ¿Cómo se hizo la cara? Esta campanita me gusta. ¿Pero está la campanita? Claro, porque es el sexto. Bueno. Y yo tengo a mi novia ahí enfrente, a Jenny. Eso, eso. Esto prende cualquiera, ¿eh? Sí, no. Y con los mojitos espero que haya sexto. Los mojitos. Campana. Y esto es. Y Halloween. Oye, a mí no me importa que sea noche de bruga. ¿De qué? El sexo siempre es bueno en cualquier hora. Espérate. Morín, ¿qué le gusta de disfraz? ¿Qué lo excita? Un disfraz de Halloween. Escúchale, vale. Escúchale, directo. No, ya vale. Mira, no vale. Uno no tiene que estar disfrazado porque está excitado. Está bien. Buena respuesta. Tú tienes que estar disfrazado porque está excitado. No, yo no. Pero, por ejemplo, una enfermera, la mecánico dental. Mira a esa mujer de enfrente. Precioso. ¿Tú crees que necesitas estar disfrazado? ¿Cuánto tiempo de novio? ¿Dos semanas? No. ¿Cuánto tiempo? Mira, me gusta eso. Me gusta eso. Yo creo que para mantener el fuego tienes que estar constantemente pensando. ¿Constantemente disfrazado? No, tienes que estar constantemente pensando que tienes muy poco tiempo con ella. Ah, eso es bueno. Claro, porque así no te fastidias. Te fastidia. Y entonces cada día que te levantas la ves como... Está contenta. Está contenta como novia nueva. Claro, está como carro nuevo. Están a los manotazos como ciego nuevo. Exactamente. Bueno, bienvenido, Morín. Espérate. Gran compositor. Y ahora estás con un programa de radio, ¿no? Todos los días. Sí, vale. Tengo la fortuna que Univisión Radio... Univisión, vale. Bueno, Univisión Televisa. Televisa Univisión. ¿Mejor aún? Mejor aún. Me dio la oportunidad después de siete años de estar llevando el café ahí. Ok. Entonces, para tener mi propio programa. Ah, bien. Entonces, lunes a viernes, ¿en qué horario, Morín? Estoy de 10 de la mañana a 12 del mediodía. ¿10 a 12? Todos los días. Todos los días. Cumplimos apenas cuatro meses el jueves 26. Muy bien. Felicidades. Con 152 invitados en cuatro meses. Eso es mucho. Ah, buena audiencia. Esos son 152 más invitados más que nosotros. Que nosotros, claro. Estoy hablando en serio. Ha sido un trabajo bien bonito de equipo. Y llevamos... Estás con dos muchachas, ¿no? Con una. Con una. Sí, porque el presupuesto se redujo. Bueno, está claro como nosotros. Claro. Entonces, tú tienes un club bastante grande aquí. Sí, pero aquí nadie cobra. Vienen por las hamburguesas. Vienen por las hamburguesas. Está bien. Mira, puede saludar al director. Puede saludar a Morín, señor director. No, el director. Yo lo conozco porque estaba el otro día echándose palos en una fiesta. Se echa palos en cualquier lado. Yo estaba con Miriam Hernández. Él estaba ahí. Ah, claro. Claro. Porque fuimos a ver a Miriam Hernández. Qué bonito canta Miriam. Ah, que una artista. Qué artista. Y que don de gente, ¿no? De mí no habla mucho. ¿Eh? Que don de gente. No, aparte muy bien. ¿Qué te pasa? No, que empezaron hablando de mí al rato. No, aquí estamos rápidos. No, no te preocupes. No, no te preocupes. No, gran cantante. En marzo viene y la quiero ir a ver. ¿Vamos a ir? Vamos a ir. Sí, lo voy a llevar a Jenny. Jenny, ¿estás para ir a Miriam Hernández? Sí, ya va a ir, ya va a ir. Bueno, si es que sigue conmigo, ¿no? Claro. Vamos a tocar la campana. Hasta más, porque toca mucho. Bueno, espérate. Moril le diste muchas canciones a muchos artistas, ¿no? Sobre todo a mujeres. ¿Sí? Sobre todo a mujeres. ¿Compones para mujeres? Uy, tú sabes que tengo un déjà vu, bro. ¿Qué pasó? Siento que esto ya lo había vivido. ¿Piensas? ¿Piensas que estoy con Eduardo Antonio? No, siento que esto ya lo había vivido. Qué cosa tan loca eso, ¿no? ¿Te ha pasado eso? Él es el mojito. Sí, sí, sí. Quizás es el mojito. El mojito, el mojito. Quizás es el mojito. Espera, entonces le compones a muchas mujeres. Mira, vale, te digo algo, Adriano. Ha sido una suerte del destino de Dios. Porque, no sé si es porque no tuve una imagen paterna y me crió mi mamá y mis hermanos. Ok. Entonces tengo ese lado como muy sensible para poder componer. ¿La artista? ¿La artista es más sensible? No lo sé. Todos tenemos nuestro lado femenino, nuestro lado más masculino. Sí, pero la artista es más sensible. Sí, pero no sé por qué. Realmente mis canciones se conectan muy bien con un público femenino. Ok. Entonces... Entonces la has dado a Olga Tañón, ¿a quién más? Mira, Melina, Olga, Carolina, la O. ¿Ah, Carolina, la O? ¿Dónde está Carolina, la O? Bueno, Carolina, ella no lo sé, no lo sé. Bonita Carolina, la O. Carolina, la O, el éxito más grande que tuvo en su carrera, tuve la bendición... ¿Esa era tuyo? ...de hacérselo. ¡Esa era dulce veneno la canción! Sí, la conozco. Me recuerda, ¿no? Pero ¿sabes qué quiere? Un pedacito de la de Olga Tañón. Flaca o gordita. Flaca o gordita, vamos. 13 años haciéndole música a Olga. A Olga, más de 30 canciones, ¿no? ¿Ah? ¿Más de 30 canciones? Mucho más de 30 canciones. A ver un poquito de Flaca o gordita. Vamos, pues. Que estás bonita, flaca o gordita, que me quieres mucho, que me necesitas. Como antes decías, echa tu medida. Quiero piropos esos que me decías. Regálame rosas o margaritas, que sean de sorpresa con una noquita. Una reconquista llena de caricia. Y con sexo. Que no nos pase como a muchos. Se resina. ¡Aplausos para Moreno! ¡Qué lejos! ¿Sabes a quién tiene el timbre parecido? ¿A quién? ¿Te lo han dicho alguna vez? No sé, pero tú dime quién. A Gordo, no. No, a Gordo. No, no. A Maldi Gutiérrez. Oye, yo soy muy amigo a Mauri. Tienes un timbre parecido a Mauri. Y me sonó como a Mauri. Canta muy bonito, canta muy lindo. Muchas gracias, muchas gracias. ¿Te tomaste algunos mojitos? No, ahora para Halloween. Voy a empezar ya lo he hecho. No, no. Bueno, a Mauri es un barítono muy interesante. ¿Y tú qué eres? Bueno, yo, no sé, estudié muchos años y utilizaba un registro más de tenor. Pero tienes un timbre parecido. Pero los años me han bajado el registro. El registro. Espérate. ¿De Venezuela? Soy un ciudadano del mundo, bro. Pero sí, nací en Venezuela. ¿En qué pueblo? En Caracas, Venezuela. En Caracas. ¿Y cuánto tiempo ya tienes aquí? 27 años. Ah, ya está. Es un mayamero. Es mayemero. Sí, yo soy cubano. Y de verdad, tú sabes que la mayoría de las mujeres y hombres que me conocen aquí en Miami piensan que yo soy cubano. Y que piensan que yo soy policía. ¿Por qué? No sé, porque, cara, a veces que tengo la cara muy... El corte de pelo. Tiene un corte muy rígido. Con el machete. Con el machete, claro. Es el machete. Si no canta, entonces no te hace track. Track. Sí. Bueno, espérate. Entonces, lunes a viernes para la gente que te escuche. Lunes a viernes, entonces, entonces, en donde es 10 de la mañana, a 12 del mediodía. También en Facebook están. Estamos por todas las plataformas sociales y también estamos en los centros espiritistas. ¿Qué es eso? Sí, claro. Donde te vayas a echar las cartas y todo. Hay un babalá, una vaina de esas. Ahí también está. Siempre los brujos tienen. ¿Cómo se llama el programa? DM Show. Direct Message. Ah, Direct Message Show. Muy lindo, muy bien. Te gusta, ¿no? Te gusta. Me gusta, lindo. Y la muchacha con la que estás, ¿cómo es? Es como mi hija, una niña... ¿Qué edad tiene la muchacha? 22 años cumplió el domingo. Bueno, espera, 22. ¿Se nos puede invitar a salir? No, chico, no seas sádico. Pero tú no, pero nosotros. No, 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 no. Mirá el interno, mirá la camisa. Ese tiene... Y vino con hambre hoy. Vino con hambre. Mira, yo conozco a mi compañera Alejandra desde que tiene 14 años. Pero nosotros no la conocemos. Le daba clase de música a Alejandra. Ah, y canta también. Llega con su mamá. Es que ella es actriz. Y entonces, desde niña la conozco. Entonces, es una bendición a esa niñita, de verdad. Muy bien educadita. Entonces, mañana lo vamos a ver en vivo, director. Amorín, DM Show. DM Show. Ahí está, muy bien. En el próximo bloque vamos a cantar algunas canciones. ¿Ya no vamos para comerciales? No, sí, vamos a comerciales. Y esto ni con Viagra se extiende en comerciales. No se extiende con nada. Nada. Mira, ya empezó a llegar de la hora. Pero vamos a cantar... Ah, que... Ah, sí, sí. Ya lo cortaron. Eso es racista, ¿eh? Se quiere ir. Claro. Me gusta los latinos. ¿Sabes qué primera vez que mi novia me viene a ver una entrevista? Ah, primera vez. Porque tiene dos semanas. Tiene dos semanas, por eso. Es hoy. Estamos comenzando. Ahí está. Bueno, felices dos semanas. En el próximo bloque festejamos las dos semanas de Maurín y la novia. ¡Aplausos! ¡Vamos! Comprar una casa es el sueño para muchas familias. Pero para algunos resulta difícil cómo comenzar el proceso. Y para otros lo ven hasta como un sueño inalcanzable. Pero déjame decirte que si no tienes el dinero en su totalidad, puedes acceder a un crédito hipotecario. En First American Lending te ayudamos a entender y te facilitamos el paso a paso del proceso del crédito hipotecario. Como por ejemplo, califico para un préstamo. Si no tengo puntaje de crédito, ¿puedo obtener una hipoteca? ¿Cuánto de inicial necesito? ¿Cuánto pagaría mensualmente? Puedes tener estas y otras interrogantes. Pero lo más importante es que tengas de tu lado a los asesores hipotecarios de confianza. Te ofrecemos más de 20 programas de financiamiento al mejor interés del mercado. Estamos licenciados en los estados de Nueva York, New Jersey, Connecticut, Pennsylvania y Florida. Somos First American Lending. Tu primer paso al futuro o First American Lending. Buenas noches, mucho gusto, ya eras una chica más. Después de cinco minutos, ya eras alguien especial. Tú me hablaste, me tocaste y algo dentro se encendió. En tus ojos se se atarde y me olvidaba del reloj. Estos días a tu lado me enseñaron que, de verdad, no hay tiempo determinado para comenzar a amar. Siento algo tan profundo que no tiene explicación. No hay razón ni lógica en mi corazón. Entra en mi vida, te abro la puerta. Sé que en tus brazos ya no habrá noches desiertas. Entra en mi vida, yo te logré. Te comencé por extrañar. Pero empecé a necesitar de luego. ¡Aplausos para Moren! ¡Qué lindo! ¡Maestro! Bueno, nos vamos con el... ¿Hay sexo esta noche? ¿O hoy hay? Espero que sí. Bueno, si estás en la mañana, tempranito, a las ocho de la mañana, viendo el programa, un mañanero, pues. Un mañanero, tienes razón. Vamos con uno de tu país. Vamos, vamos. Ah, está tan buena. Esta canción dedicada, Jenny. Te amo, Jenny. Jenny Gamboaí presentada. Las segundas etapas, ¿eh? Estás como la cuarta etapa. Y... Ay, si nos hubieran visto. Estábamos allí sentados. Frente a frente. No podía faltarnos la luna. Y hablábamos de todo un poco. Y todo nos causaba risa. Como mudos tontos. Y yo que no veía la hora de tenerte en mis brazos y poderte decir te amo. Desde el primer momento en que te vi. Y hace tiempo te buscaba, ya te imaginaba, sí. Te amo. Aunque no es tan fácil de decir. Y defino lo que siento con estas palabras. Te amo. Te amo. Te amo. Muy bien, Morín. Doctor, llévalo nomás. Ya regresamos. Vamos, Morín. ¡Abrazo, Julino! ¡Uh! Qué bonito cantó Morín, eh. Gran cantante. No vale. Músico, cantante. Me voy. Actor, sí. Me voy. Buen pelo. Tiene novia de cuatro etapas. Lo tiene todo, Morín. Bueno, loco. Hacé lo posible. Hacé lo posible. La verdad, verdad. Te voy a decirlo sinceramente. Estoy muy agradecido que me hayas dado una oportunidad. No, quiere. Esta es tu casa. Esta es tu casa. Con toda tu audiencia. Porque es un honor. Simplemente que uno pueda servirte a ti y a la audiencia. Entretenerla un poquitico. Ahí está. Un aplauso para Morín. Linas palabras. Bueno, vamos a ir a la radio, director. La radio de Morín, vamos a ir. Apenas nos desocupamos, vamos para la radio. Exactamente. Hacemos un desastre. Un desastre. No respondemos de nosotros. Ahora, audiencia va a hacer. Me gusta, me gusta. Hagan el desastre. El desmadre. Hacemos un pequeño desmadre, como siempre. Un pequeño desmadre. Bueno, Morín, gracias por venir. Les deseamos más etapas ahí con Jenny. Gracias, gracias. Bueno, mira cómo quedó. Quedó, está lista. Estamos bien. Está lista. ¿Esto no se va a disfrazar, Jenny? No, no hace falta. No hace falta. No hace falta. ¿Tú te acuerdas la canción de Ricardo Arjona? ¿Cuál? La de Desnuda. Desnuda, que no habrá diseño que te quede mejor que el que le dé tu piel ajustada a tu cintura. Desnuda. Desnuda, aplauso. ¡Vamos, vamos, vamos!